Recordarles que usted puede seguirnos a través de las redes sociales solamente accesando la palabra teleinformativo semanal y ahí en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, usted tiene la oportunidad de que todas las informaciones de todo lo que ocurre están publicadas ahí en el momento que ocurre. El propósito que usted siempre esté informado. Miren, muchas personas no van a estar de acuerdo con este comentario que vamos a hacer acerca del uso indebido de las redes sociales que muchas personas le da. Hay personas que utilizan las redes sociales para hacer el bien. Hay otros que utilizan las redes sociales para dañar imagen, para dañar reputaciones, para dañar la imagen de cualquier persona sin saber lo que vaya a ocurrir luego de usted publicar esas informaciones. Que en la mayoría de los casos no son verdaderas. Aquí tiene que existir un régimen de consecuencia donde el que difame, el que dañe reputaciones sea sometido a la acción de la justicia y que no se le dé la oportunidad de que luego quiera venir a arrepentirse. A luego que usted dijo que fulano es un ladrón, que es un violador, que abusó sexualmente de menores de edad, que desfalcó una compañía, que desfalcó un sindicato. Pero es fácil usted luego de decir, luego de publicar todas estas andeses, venir y decir, acúseme que yo no sabía, pido perdón por lo que he publicado. Un amigo decía, un filósofo escribió, súbase un avión o súbase en una torre con un saco lleno de pluma y suéltela en el aire. Ahora, luego que esa pluma, el viento se la lleve, salga de nuevo y trate de recoger el mismo saco que usted lanzó desde una torre o desde un avión o desde el aire. Así mismo son las palabras. Hoy usted escribió y difamó a una persona y eso se hizo viral. Para todo el mundo ya tiene la creencia, la percepción de que usted es un delincuente, que usted es un ladrón, usted es mala persona. Pero después a usted lo apresan y quiere venir con la checha que yo pido perdón a la sociedad, que yo le pido perdón a fulano de tal. Y ahorita cuando viene a ver ni 10 personas ven esa disculpa que usted está haciendo. Por lo tanto, nosotros seguimos apoyando que aquí tiene que existir una regulación. Hay que regularizar los medios, hay que regularizar las redes sociales, hay que regularizar a muchos patales y vergüenza vagabundos que están escribiendo a diario en las redes sociales sin saber lo que va a ocurrir, sin saber el mal que van a causar. Por ejemplo, quiero comenzar con esta información, miren esto. San Pedro de Macorís, alguien se le antojó de difamar al presidente del Colegio Médico Dominicano de San Pedro de Macorís, un hombre serio, honesto, trabajador y un buen profesional. Se pusieron a escribir, lo difamaron en las redes sociales, sin embargo, ahora él fue a los tribunales y dice que va a demandar, va a exigir prisión para el que lo difamó a través de las redes sociales y nosotros apoyamos a este médico que ha decidido ponerle la tapa a la copa. Vamos a ver. Nos extraña que están haciendo una promoción, la cual no es de mi persona ni ha sido nunca. Ni siquiera cuando me hice tendencia con la Casa Club con Abinader, nadie pudo mostrar que soy, tengo negligencia médica o que hago otro tipo de cosas que me puedan perjudicar. Mis manos siempre han estado limpias y nunca he caminado y me han logrado. Y no quiero que personas así, le vamos a mandar un ejemplo. Yo me voy a presentar a donde tiene que ver con delitos y tecnología para que se le someta a esa persona que hizo y está haciendo aclaraciones en las redes con las cuales no se hicieron. Sandy, ¿entonces tú piensas someterle a la Ciudad de la Justicia a la persona o a la página que subió este comentario tuyo? Sí, pienso proceder con eso porque ya yo estoy cansado de que personas quieran utilizar mi imagen para dañarla, la cual no voy a permitir. Pero miren este otro caso que vamos a poner a continuación. Estos dos jóvenes residentes en Sabana Grande de Boyá, ¿saben lo que hicieron? Se desnudaron en pelota, salieron a las calles como si no hubiese un mañana. Desnudos completamente, subieron sus imágenes, subieron las imágenes a las redes sociales. Ahora las autoridades lo andan buscando y ellos han decidido, como si nada hubiese ocurrido, ofrecer una disculpa pública y esto fue lo que dijeron. Saludos, buenas, mi nombre es Leonardo Gómez Moreno y pido muchas disculpas por la cual anoche transitando en el motor Suzuki Negro, un video en Cuelrecito en Pelota, por la cual yo estaba bebiendo a Jay, tarde, en Cuclomorilla, en el río. Salimos de ahí, llegamos a nuestro sitio en Sabana Grande de Boyá, donde vivimos. Luego estaban donde juegan los compañeros de nosotros dominos y luego nos fuimos para Cuclomorilla, allá bebimos mucho, por la cual cuando comimos allá, terminamos, nos regresamos a nuestro pueblo en Sabana Grande de Boyá, nos fuimos para el parque y allá, país de amigos de nosotros, nos hicieron un video, nuestra ropa, no la quisieron dar. Y ya, usted sabe, eso pasó, eso pasó así. Luego estábamos en la discoteca, cerveza y lomo. Yo fui varias veces al baño, pero yo no supe si me le echan algo a la bebida, sí o no, pero hicimos eso sin conocimiento. Hoy nos arrepentimos de eso. Yo soy un padre de familia, tengo hijos, mi esposa, me la levanté yo hoy, me dijo ella que si me estoy volviendo loco. Yo ni le respondí a ella, me bañé, me alité y luego me fui para donde el primo mío, para resolver si hay que ir a la policía, va, a este hogar, si sucede algo, que suceda. Y me disculpe muchas veces y le doy muchas gracias a Dios que también me cuidó por el camino de dos accidentes y me cuidó ayer. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Amado Martínez, yo soy la persona del video de ayer. Pido muchas disculpas en verdad al pueblo porque lo que hice no fue mi conciencia. No fue algo que yo quise hacerlo, di que para buscar alguna, hacerme viral o algo así, no estaba en mi canal. Eso yo me di cuenta de ese video hoy, cuando lo vi, que me lo estaban enseñando y lo que pasó. En verdad no he podido ni salir porque yo me siento con vergüenza por eso que pasó. Estaban bebiendo normal, después salieron para acá, para Sabana, un solo, salió a comprar un romo. Y cuando él volvió, no sé qué fue lo que pasó, yo bebí ese romo y ya yo no supe más nada después de lo que pasó. Y pido disculpas a la sociedad en verdad. Tenemos entendido que personas les escondieron la ropa, ¿qué decían todo esto? Yo pedí la ropa mía, la pedí y no me la querían entregar. Fue después ya al final que entregan la ropa. ¿Conocen ustedes a la persona que les escondieron la ropa? Como puede ver sale en el video, en el video que pusieron hay un video que sale. Perfecto, ¿piden disculpas públicas ustedes por este hecho? Sí, pido disculpas públicas y si hay que ir a la autoridad, yo voy porque no tampoco voy a salir de que acorre, o sea, no sé lo que pasa porque yo lo que hice no lo hice en mi canal. ¿Cómo están los familiares de ustedes por este hecho? Muy arrepentidos y yo me siento peor, en verdad. ¿Tienen miedo ustedes de que puedan ser sometidos a la justicia por este acto? Sí, sí. Yo tengo miedo porque, digamos usted, yo no hice algo que fue, que lo quise hacer. Y somos padres de familia también, que yo estoy casado, mantengo mi mujer y dos hijos tengo, y una casa que la pago yo, y soy un echadillo como cualquier otro, para no hacer lo mal hecho en este mundo.